Cuando quería revisarte el celular, tú no querías la tequilla porque voy a salir con la prima mía Mierda, tú vas a seguir hablando porquería, mi celular no lo doy, mejor vete con tu rugía Pues entonces voy a salir con una prima Una que viní en del campo pa' vacilar y beber unos traguitos mientras tanto ¿Y quién te dio permiso pa' estar andando? ¿Y quién te está pidiendo permiso, mi loca? Te estoy avisando ¿Qué? ¿Y quién te dio permiso pa' estar andando? Nadie ¿Y quién te dio permiso pa' estar andando? Que nadie ¿Y quién te dio permiso pa' estar andando? ¿Y quién te está pidiendo permiso? Estoy avisando Tú no eres mi mamá, pa' pedirte permiso pa' salir Ninguna mujer del mundo va a venir a controlarme a mí Tú sabes lo mucho que yo te quiero, mi chichi Pero es mañana que vuelvo cuando yo salga por ahí Tú vas a seguir, si tú te atreves a salir pa' allá afuera Ven contra todas tus ropas, rodando por la escalera No soy tu sirvienta ni tu niñera Por todo que tú tequillaras, si fuera yo que te hiciera esa loquera No tequilles Claro que me tengo que quillar Que toda la mierda que te sale, tú la dices pa' brillar Si tú no quieres que yo salga, pues no salgo ya Pero por lo menos me pueden visitar ¿Quién? Una prima ¿Qué prima? Una que vinien del campo pa' vacilar y beber unos traguitos mientras tanto ¿Y quién te dio permiso pa' estar andando? ¿Y quién te está pidiendo permiso, mi loca? Te estoy avisando ¿Qué? ¿Y quién te dio permiso pa' estar andando? Nadie ¿Y quién te dio permiso pa' estar andando? ¿Qué nadie? ¿Quién te dio permiso pa' estar andando? ¿Y quién te está pidiendo permiso? Estoy avisando Si tú te vas con una prima, pues yo también Voy a salir con unos primos que se ven bien Después no tequilles cuando te digan que me vien Con par de hombres raros, así que si te vas tú y yo veremos quién es quién Cuando quería revisarte el celular, tú no querías Ahora tequillas porque voy a salir con la prima mía Mierda, tú vas a seguir hablando porquería Mi celular no lo doy, mejor vete con tu rugía Coño, no le digas ya a la prima mía Que yo no hablo de tu primo cuando te vas de amanecilla Oye, ahora no puedo visitar la gente mía Te repito, vete con tu rugía Amor, voy a salir con una prima ¿Qué prima? Una que vine en del campo pa' vacilar y beber unos traguitos mientras tanto ¿Y quién te dio permiso pa' estar andando? ¿Y quién te está pidiendo permiso, mi loca? Te estoy avisando ¿Qué? ¿Y quién te dio permiso pa' estar andando? Nadie ¿Y quién te dio permiso pa' estar andando? ¿Qué nadie? ¿Quién te dio permiso pa' estar andando? ¿Y quién te está pidiendo permiso? Estoy avisando Ya, oye que loquero, delfino en la casa O el Black 031, como tú quieras decirlo Ando con Ingrid Lyon, que anda más tóxica que nunca en esta vuelta Reader en la mezcla, el mejor productor de 031 Yo, ah, Ingrid Lyon, ah La manada Sion Poguera, 031, no sabes tú, eh VG Frank, Sami, Rome, Albania Ironic Outro Ironic ¡Gracias!